Hola a todos los que se están conectando. Veo que ahí siguen entrando un segundito. Muchísimas gracias por su puntualidad. Bienvenidos a esta nueva sesión de Señales, donde tenemos esta serie de invitados especiales para tener estas conversaciones sobre el futuro, la arquitectura, el diseño. Hoy sí que tenemos una invitada de lujo. Ya en un momento le doy la palabra a Ingrid Quintana para que por favor la presente. Pero antes quería invitarlos a estar pendientes de nuestra programación. Esta misma sesión va a quedar alojada en nuestra página de Señales, donde van a encontrar después de hoy esta conferencia conjunto con las anteriores conferencias que hemos tenido de Señales y las invitaciones a las futuras conferencias que tendremos. Entonces, bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Señales. Y quería hacerles una invitación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta durante la conferencia, por favor, la pueden ir dejando acá en el chat. Que al final, Ingrid, que es nuestra moderadora, va a poder hacer esas preguntas a Sandra y vamos a poder tener ese espacio para conversar y poder resolver esas dudas que tengan. Y la última invitación que les tengo, el último mensaje más bien, que no es una invitación, es que esta sesión va a ser grabada. Entonces, si se quedan y envían sus preguntas, etcétera, eso va a quedar alojado y va a quedar guardado. Sus datos van a ser tratados conforme a nuestra política de tratamiento de datos que pueden encontrar en nuestra página web. Entonces, bienvenidos a esta nueva señal. Doy el paso a Ingrid para que nos presente a nuestra invitada de hoy. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias, Valentina. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a Señales. Y pues para mí es un honor primero ser moderadora en esta tarde de esta sesión, de esta ya serie tan relevante dentro de nuestro ciclo de conferencias y de actividades ARC-DIS uniandes. Y bueno, también, obviamente, presentarles a Sandra Barclay, aunque creo que dispensa de presentación gracias a su trayectoria muy reconocida en América Latina. Rápidamente recordarles que Sandra fundó, junto con Javier Cruz, el estudio Barclay Cruz en París en 1994 y ha trabajado en Lima desde el año 2006. Es profesora asociada en la Universidad Católica del Perú, ¿no? Desde el mismo año y obtuvo el premio Women in Architecture de 2018, otorgado por la revista inglesa Architectural Review. Desde 2019 es miembro honorario de la Academia de Arquitectura Francesa del American Institute of Architects y doctor honoris causa por la Universidad de Piura. Entre los reconocimientos que ha ganado, específicamente se destaca el premio Mides Crown Hall de las Américas de 2018 también, otorgado por el IIT de Chicago y el más importante galardón, diría yo, a nivel latinoamericano y día, que es el premio Oscar Niemeyer 2016, otorgado por la Red de Bienales de América Latina. Y el más alto reconocimiento arquitectónico a nivel peruano, que es el hexágono de oro, galardonada dos veces con este premio en 2014 y 2018, otorgado por el Colegio de Arquitectos del Perú. Barque y Cruz han obtenido la versión especial de jurado como curadores del caballero peruano en la XV Bienal de Venecia y han expuesto su obra en la muestra central de la XVI, creo que se dice así, Bienal de Arquitectura de Venecia de 2018. Entonces, pues, además de todo esto, pues debo agregar que para nosotros en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Hernández es un honor tenerla por su trayectoria dentro del campo de la arquitectura y la proyectación arquitectónica en América Latina, pero también la relevancia que ha tenido su obra un impacto mundial, transcontinental, ya hemos mencionado este tema de cómo surge la oficina en París y bueno, también como mujer, para mí es una honra tenerla aquí. Entonces, Sandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues el micrófono es todo tuyo. Ahí está. Hola a todos y gracias, gracias Ingrid, Valentina, Daniela por toda la gestión, pero por supuesto, gracias por la invitación a ser parte de estas conversaciones dando señales y acá estoy feliz, lista para compartir con ustedes algunos proyectos y bueno, contarles un poco de nuestra trayectoria. Entonces, empiezo a compartir pantalla. Ay, creo que es... A ver, voy a dejar un ratito de compartir porque tengo que activar... Sí, 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 está activado el sonido. Voy a ponerlo en modo presentación. Sí, se ve bien, ¿no? Se ve, sí, ahí ya estamos viendo aunque está como cargando. A ver. No sé si... Creo que tengo... Sí, a ver, me dicen. ¿Me confirman porfa si se ve bien? Sí, ahora sí se ve. Ya, ahora sí se ve. Ya, entonces... Bueno, nosotros... Para contarles que este año llevamos ya 16 años trabajando en el Perú desde que regresamos de un periodo que también cumplimos de 16 años trabajando en Francia. Entonces, estamos hoy bien un punto de equilibrio entre las dos experiencias, la europea y la peruana, ¿no? Desde el 2006 trabajando en Perú. Y de hecho, siempre tenemos... A pesar de haber trabajado en estas realidades tan distintas, pensamos que estamos como siempre muy atentos y sensibles a las realidades locales, ¿no? Responder siempre a una realidad local particular. Y creo que esto lo aprendimos en una primera experiencia que tuvimos al participar en el equipo... Con el equipo de... Que presidía Álvaro Siza para un plano urbano en las afueras de París, en donde él nos muestra la importancia de la preexistencia y de la memoria. Y entonces, él busca... Busca realmente elementos y encuentra unos muros que estos muros servían para hacer crecer mejor a los melocotoneros. Y esto estaba en este sector de París. Estaba lleno de estos muros. Entonces, él dice hay que trabajar con estos muros que en realidad lo que nos están haciendo es revelar la topografía y empieza entonces a decir ojo que Montreuil es una cuenca y hoy en día nadie tiene conciencia de esta cuenca y la arquitectura debe hacerse para revelar esta topografía. Entonces, ahí empezamos a entender la importancia de la preexistencia de la memoria y la topografía es una de las preexistencias, ¿no? Entonces, a partir de ese estudio nos tocó a nosotros trabajar un edificio de vivienda social en este barrio, en Montreuil y fue interesante porque justamente siguiendo los lineamientos de Álvaro Siza nos pusimos entonces a trabajar perpendicularmente a las curvas de nivel revelando la topografía tratando de trabajar en resonancia con algunos restos algunos muros que se ven ahí en un marroncito que quedaron y entonces fue un trabajo fue un trabajo interesante de bueno, no solo del trabajo del aprendizaje con la vivienda social sino también de esta de esta sensibilidad hacia una topografía que no necesariamente era muy marcada pero existía y que había que revelarla entonces cuando nos toca hacer este concurso para 170 viviendas en Nantes también en Francia nos encontramos con un con nuevamente con un con un lugar de trabajo donde que tenía preexistencias ¿no? Había una antigua granja había unos muros existentes que pertenecían a esta granja había una torre de agua y nosotros dijimos bueno estos elementos que están acá hacen parte de la memoria del lugar hay que conservarlos vamos a trabajar con ellos vamos a guardar el muro vamos a guardar la granja y luego parecía plano esto pero en realidad había una topografía y entonces hay que hay que trabajar con la topografía y entonces en la sección A se siente se siente como la pendiente va bajando y es ahí donde instalamos pequeñas calles peatonales que acompañan que están acompañadas por unos por unas suertes de acequia que que van a permitir recoger el agua de lluvia y bajarla hasta una hasta un estanque de retención de agua entonces naturalmente trabajar con la topografía y sobre todo en el otro sentido en el en el corte B tuvimos esta esta astucia de decir ok acá los carros no deberían de entrada deben de quedarse debajo del edificio era una un habían casas proponíamos casas y departamentos o un edificio colectivo y entonces el hecho de dejar los carros únicamente debajo del edificio de de departamentos hizo que luego podamos trabajar con pequeñas calles peatonales al interior de este recinto y lo que daba otra escala completamente distinta y esta es la escala a la derecha que finalmente logra conectarse con la escala de las calles o de los pasajes típicos del centro de la ciudad por ejemplo esta esta presencia del muro antiguo que lleva la carga de la memoria se conecta también con estos antiguos pasajes del centro de la ciudad entonces empezamos a conectarnos con una historia también del barrio acá están estas son las calles con los drenajes que muchas veces esas calles peatonales de vez en cuando se amplían y por último terminan terminan en este espacio que es un jardín que puede inundarse y puede en época de fuertes lluvias se convierte en un estanque de retención de agua entonces de hecho estas experiencias francesas nos sirvieron cuando llegamos a trabajar al Perú y bueno la topografía se convirtió en geografía porque por la escala hay un cambio y esto acá tenemos reunidos a los proyectos construidos todos dibujados a la misma escala pero todos muy distintos porque al final las situaciones cambian las aspiraciones de los clientes cambian los programas cambian y entonces tenemos un gran rango de variedad de proyectos y de hecho nos gusta esta imagen de la sección del Humboldt donde en realidad uno llega a entender que los cambios se dan en altura entonces nosotros en el Perú podemos tener estar en el mismo punto en la sección pero a dos mil kilómetros de distancia en latitud y la realidad no cambia el clima no va a cambiar sin embargo los grandes cambios se dan en la altitud y por eso la sección se vuelve tan importante y entonces nosotros tenemos por una inversión térmica una corriente muy fría la corriente del Humboldt y por una inversión térmica tenemos una capa de nubes que cubre nuestro desierto costero y entonces en vez de ser tropical es totalmente desértico no hay precipitación no hay lluvias y entonces tenemos en esa vertiente de los Andes muy poca agua y mucha población la costa es donde está la mayor cantidad de población mientras que del otro lado en la otra vertiente de los Andes se da lo contrario poca población mucha lluvia entonces realmente los climas y los ámbitos son muy muy distintos entonces les voy a un poco mostrar distintos proyectos en distintos lugares y como comentaba en la costa de repente habrán proyectos que están muy separados en distancia con respecto a la latitud sin embargo tienen casi las mismas condiciones mientras que la gran diferencia y el gran cambio se encuentra en los proyectos que se ubican en puntos distintos en esta sección y de hecho siempre nos ha impresionado y hemos admirado como como los incas entendieron que debían de trabajar mucho con la geografía o la topografía entonces cómo adaptaban con pocas modificaciones lo que ya estaba ahí entonces acá tenemos el laboratorio agrícola de Moray que usaban para ir adaptando las plantas a la altitud que en realidad es como inspirador este trabajo de la poca intervención entendiendo las lógicas del territorio un poco para insertarse con las mismas lógicas las propias lógicas que están ahí entonces cuando nos toca participar a un concurso justamente para un centro de investigación muy cerca de Moray del sitio arqueológico Moray que ahí lo vemos en la parte alta de la foto de la imagen empezamos pensando que íbamos a seguir estas mismas lógicas cómo trabajar con la topografía con la mínima intervención con la mínima intervención y modificación de esta topografía adaptándonos a la topografía y entonces este centro de investigación se ubica en una quebrada en el borde de una quebrada y entonces lo que hacemos en realidad es trabajar arquitectonizando un poco los distintos dispositivos para retener el agua que las culturas precolombinas habían trabajado como las amunas que son estos canales de retención de agua las cochas que son estos reservorios de agua los andenes y finalmente el proyecto la sección del proyecto es una suerte de combinación ahí vemos en la parte de abajo de la sección de la sección una suerte de combinación de estos sistemas ancestrales de retención de agua y entonces vemos cómo ahí en la sección hemos trabajado con un movimiento de excavación y relleno pero muy muy delicado tratando igual de adaptarnos a esta pendiente que va bajando y con un movimiento un movimiento muy sutil de 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 relleno y de excavación y entonces vemos en la imagen de abajo cómo el proyecto se organiza entonces con con estas amunas estas la cocha que es los ambientes sociales que organizan alrededor de de la cocha o los reservorios de agua que van a estar acompañando estos patios estos patios que van acompañando la pendiente y entonces en realidad desde desde la quebrada en una imagen de la quebrada donde estamos viendo ahí Moray la intervención aparece aparece y revela todos estos sistemas de retención de agua vemos los andenes y los los distintos patios que se van hundiendo y que van acompañando la pendiente vemos la cocha y en el otro sentido cuando estamos desde el lugar de arqueológico prácticamente la intervención es imperceptible entonces hay un mínimo impacto en la en la geografía y en el lugar la cocha por supuesto irá cambiando en época seca y en época lluvia de carácter y los patios permiten hundirse y protegerse de un viento helado y poder tener vegetación que crezca en esta en la puna realmente y entonces este de hecho este trabajo la topografía ya lo habíamos ya lo habíamos experimentado cuando nos dan hacer un en un terreno una una suerte de lotización en el valle sagrado y pensamos bueno vamos a hacer como como las culturas ancestrales hicieron es decir plataformas andenes y esa va a ser la forma de delimitar los distintos lotes nos pareció una idea súper pertinente no estamos en la ciudad estamos en el valle y realmente el trabajo por supuesto de los de los operarios fue increíble la manera como trabajan tienen una cultura el trabajo de la piedra increíble y entonces estas plataformas quedaron este quedaron como las plataformas que definen los distintos lotes y en esa misma lotización nos tocó trabajar una casa y pensamos definitivamente que nuevamente había que referirse más a la geografía que a los referentes locales y que la casa en realidad tenía que responder más a esta geografía tan grande y nos inspiramos de todas maneras en estos elementos en estas piedras o huacas que los los incas tenían al modificar ligeramente piedras naturales para ponerse en resonancia con las montañas sagradas y cómo eso hacía que finalmente le bajen la escala a la montaña sagrada y la domestiquen y pensamos trabajemos una suerte de resonancia con las montañas bajándole la escala a la vivienda y entonces trabajamos una serie de plataformas de andenes que van adaptándose a la pendiente y acá vemos en la sección creo que es el documento que explica mejor esta intervención cómo nos vamos adaptando a este terreno con una serie de plataformas a niveles distintos y luego hay un gran techo que se abre hacia el este para recibir el sol de la mañana para configurar un patio íntimo para recibir el sol de la tarde que lo calienta porque en realidad es un techo de piedra que después en la noche irradia el calor y tenemos este este umbral que nos va a permitir atravesar atravesar desde el espacio abierto hacia el espacio íntimo del patio entonces este umbral es habitado y pasamos a este patio este patio que es íntimo y luego desde el umbral entonces tenemos esta relación entre la visual que tenemos hacia el valle y el espacio íntimo del patio y bueno y también nos tocó trabajar nuevamente para un concurso para la nueva entrada de Machu Picchu entonces no muy lejos de 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 Moray pero en una a 1200 metros de altitud más abajo entonces ya es vamos a decir que otra otro ecosistema Machu Picchu es considerado como un portal de la Amazonía y el concurso era para hacer una nueva entrada porque hoy en día la todo todo parte desde aguas calientes y en realidad cuando uno ve las imágenes de aguas calientes son las dos imágenes de la imagen de abajo perdón pues es lo más alejado a lo que podría ser el portal de la Amazonía entonces pensamos que era importante revelar esta condición particular del lugar y el problema era que en realidad se forman estas grandes colas de de ingreso y se pedía un nuevo sitio una suerte de centro de interpretación y un espacio para poder hacer las colas alejados del ingreso a Machu Picchu entonces cuando fuimos a visitar el sitio por supuesto nos pareció increíble el sitio encontramos unos muros llenos de vegetación pensábamos uno se sentía como Hiram Bingham cuando estaba descubriendo estos muros invadidos de vegetación pero estaban ahí están las escaleras nos parecía que prácticamente no había que hacer nada más que un camino porque todo lo teníamos delante y entonces finalmente esa fue nuestra propuesta decidimos que no había que construir algo más que una pasarela con una suerte de información una sombra para poder hacer la cola y que ahí frente nuestro estaba todo para ir para ir entendiendo e irnos preparando para la visita de Machu Picchu por supuesto por supuesto no creo que terminamos últimos en el concurso porque esta idea de resistencia acá no acá mejor no construimos y mejor hacemos una estructura que se pueda incluso que toque lo menos posible al suelo y que se pueda desmontar y eso no era lo que las autoridades estaban esperando así que quedamos al último y entonces ahora si nos vamos en la sección nos vamos a la otra vertiente de los Andes y más allá todavía en la costa les muestro el museo el proyecto del Museo Paracas en esta costa desértica y lo que sucede es que en el terremoto del 2007 el museo se destruye y entonces se lanza un concurso la cooperación española lanza un concurso para construir un nuevo museo y la comunidad europea financia el museo y de hecho nos parece esencial trabajar con la memoria del museo que existía antes y entonces decidimos respetar un poco el emplazamiento preciso y la volumetría digamos el paralelipípedo que ocupaba el museo original y esas fueron la vamos a decir la traza o la memoria que recuperamos y de hecho eso nos permitió evitar cualquier tipo de excavación arqueológica porque no era mandatorio en el concurso trabajar en el mismo lugar que el museo existente uno podía tener un rango bien amplio de implantación de implantación entonces de hecho era para nosotros importante trabajar con la memoria así como el trabajo de Richard Long esta línea Walking Align en Perú que hizo esta traza que hace de las caminatas que hace y que dice que en realidad estas trazas son como unas capas de la intervención humana y de la cultura capas culturales y capas geográficas que se van añadiendo y que la memoria es eso y pensamos que podíamos trabajar con el museo con esa con esa actitud como si fuese una capa más cultural que se añade a este paisaje y que modifique el paisaje tanto como depende de él como puede ser una roca o una traza en el desierto y entonces nosotros en realidad trabajamos con un volumen que hace de umbral que nos ayuda a pasar de un lugar vasto que es el desierto a un espacio vacío contenido un exterior obviamente como no tenemos lluvia podemos tener estos espacios que le llamamos adentro exterior unos espacios intermedios nos permiten circular y poner en relación los distintos programas el volumen pequeño alberga la boletería y los espacios para trabajo con la comunidad mientras que el volumen alto alberga los espacios de exposición y entonces para explicarlo un poco mejor uso este corte esta sección donde lo primero que hacemos es entonces definir con un recinto el lugar de trabajo para poder generar un lugar íntimo en esta vastedad del desierto y siguiente acto es trabajar el techo como una quinta fachada este techo que nos va a servir para protegernos de los grandes vientos de esta región es muy ventosa y también para protegernos de la incidencia del sol y poder controlar el sol y entonces trabajamos una serie de dispositivos de corrección ambiental lo llamamos así para filtrar y resolver el tema de ventilación natural pero también estos dispositivos nos iban a ayudar a organizar el espacio al interior nos comprimen el espacio y entonces nos separan las salas ahí vemos a la izquierda el espacio interior que es continuo y fluido pero está pausado y ritmado por la compresión de estos dispositivos de corrección ambiental que van a individualizar salas distintas y vemos cómo estos dispositivos van a filtrar la luz del sol van a con ventiladores eólicos van a ayudar a una ventilación natural y también están preparados para recibir en un futuro tecnología hoy en día el museo no funciona con iluminación artificial el museo se cierra cuando se va la luz pero en un futuro podrá ser diferente y además estos dispositivos de corrección ambiental eran estructura también eran la estructura del techo del edificio y cuando llegaban a la fachada sur que miraba esta colina donde están los entierros vemos también teníamos por supuesto un presupuesto súper reducido y entonces trabajamos con un cemento pusolánico rojizo para simplemente pulido a la mano un poco como una suerte de técnica de un huaco precolombino pero ampliado a la escala del edificio y eso nos permitía también impregnar el paso del tiempo en esta materia puesto que se va oxidando este cemento pulido y va adquiriendo una pátina y va revelando también estas imperfecciones de lo hecho a mano porque se ven todas las trazas en realidad de las personas que trabajaron ahí y entonces en la misma banda de esta costa desértica nos vamos ahora 300 kilómetros al norte de Paracas llegamos a Lima y les comparto el proyecto del lugar de la memoria este este lugar es destinado a exponer un poco los años difíciles de los 20 años difíciles de violencia entre el 80 y los años 80 y el 2000 para nosotros era bien importante que el edificio no sea no refleje ese sufrimiento esa memoria tan dolorosa y que trabajemos con más bien con las memorias con otras memorias y principalmente la memoria del mismo lugar el lugar que nos dan para trabajar bueno esto es un concurso entonces el lugar que se da en el concurso es un lugar residual que sirve como estacionamiento para camiones de basura y en realidad queda ese lugar residual después de que se destruye uno de los farellones para construir esta vía que conecta la ciudad alta con el nivel de las playas entonces nosotros decíamos ahí hay una herida que podemos nosotros vamos a decir llenar llenar con un edificio que trabaje como un farellón artificial y entonces trabajar con esta memoria de esta de este farellón perdido y haciendo esto decíamos que entrábamos además en una resonancia de un de una de una lógica más del territorio porque en la bahía de Lima había siempre una secuencia de farellones y quebradas sobre todo en la parte sur de la bahía y este este edificio entonces venía a insertarse en esa lógica después de una quebrada y además a cerrar este sistema porque los farellones hacia el norte de este punto en la bahía se cortaron para trazar o para hacer la vía que conecta toda la bahía de Lima en parte baja entonces es bien importante visualizar nuevamente en sección en corte transversal vemos vemos el relleno el suelo constituido por el relleno que es el desmonte de esta construcción de esta vía y como la idea es hacer un edificio muy compacto y pegarse mucho al acantilado existente para disminuir el número de pilotes y la profundidad de los pilotes un poco ahí la lógica económica un poco que se acercaba a esta lógica territorial y bueno otro de los puntos difíciles era que el acceso al terreno era muy alejado de la ciudad y entonces incorporamos este camino esta vereda que no existía que conecta la avenida urbana desde donde uno llega con el transporte público hacia el terreno y entonces pensamos que esta distancia que uno da que uno toma para recorrer ir bajando nos ayudaba a una suerte de irnos olvidando de los problemas cotidianos y entonces pensamos que esta distancia también era una ventaja y cuando uno llega en la parte baja de la quebrada ya no está uno en un ámbito urbano pero tampoco está en un ámbito totalmente paisajístico entonces está en una suerte de un lugar ambiguo de silencio un poco como preparados para iniciar el recorrido entonces del otro lado del edificio hay una gran plaza no se pedía en el concurso pero de hecho una de las voluntades de hacer un edificio compacto era también liberar un espacio para poder ofrecer una gran esplanada pública y bueno todo el agua contra incendio estaba en este vamos a decir en este espejo de agua de borde y todo el tratamiento de aguas grises está debajo de la plaza entonces al interior hay unas suertes recorridos todos en rampa ascendentes todos ascendiendo hacia la luz vemos esta es una imagen del edificio terminado antes de que llegue la museografía la museografía no estuvo a cargo nuestro pero vemos como la estructura define todo el espacio y lo único que se añade son estos elementos blancos que es la baranda y estas columnas técnicas donde se concentra toda la técnica y todo lo que en realidad podría cambiar y reemplazarse y entonces al final de este recorrido ascendente uno llega a este nuevo suelo a cielo abierto redescubre el horizonte y la bahía de Lima y pensamos también que era bien importante esta idea de tener este farellón construido como una suerte de estratos horizontales y ahí nos ayudaba la manera artesanal de encofrar el concreto todo con tablones hecho a manos imperfectos y estoy en esta lógica del acantilado de construir el acantilado y de dejar las trazas y la intervención de las personas que construyen los operarios sacaban y hacían los suelos con las mismas piedras del del acantilado del acantilado y por supuesto también en homenaje a Lecon Lucie pero dejamos y hicimos un panel con todas las manos de los de los de los obreros y bueno les comparto un pequeño video sobre sobre este lugar de memoria de los ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Lo que? ¿Qué? 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 donde toda está basada en el espacio interior y en la calidad del trabajo de la luz, de los elementos de la arquitectura, pero todo desde dentro, desde el espacio. Y entonces, finalmente, para mí fue súper interesante este cambio y este complemento. En realidad, creo que a partir de ahí, y Jean-Pierre trabajando con él, por supuesto, además de visitar muchas obras de Le Corbusier, que en realidad trabajaban con estas mismas preocupaciones, es decir, el espacio interior, la calidad del espacio interior que uno ofrece, o que los edificios ofrecen para la habitabilidad, es súper importante y nuestros proyectos, entonces tratan siempre de partir desde estas condiciones ideales para el uso que se requiera. Entonces, no hay un ida y venida siempre entre, por supuesto, entre un exterior y un interior, pero el punto de partida, o sea, somos como bien atentos a esta calidad del espacio, a que la estructura define el espacio, y nuevamente a escapar a esta concepción de la arquitectura como un objeto y conectarla más con el lugar mismo donde estamos trabajando, y para eso nos ayuda mucho la sección en el trabajo. Bueno, de hecho, sí, como creo que gran maestro de Francia, sí, Sirianni, y por supuesto Le Corbusier, y Jack Cruz es el papá de Jean-Pierre, con él tenemos más que una experiencia de trabajo, un legado que deja una obra de mucha calidad, de la cual también hemos aprendido. Bueno, Jean-Pierre ha crecido en una casa diseñada por él. Para mí también es importante haber crecido en una casa diseñada por mi padre. Mi padre también es arquitecto, donde hay una suerte de sensibilidades, de búsqueda, de trabajo con la materialidad, con la luz, una suerte de calidades con las que uno crece y viene a ser parte de la educación finalmente, ¿no? Pero sí, los maestros son importantes, creo, en el proceso del aprendizaje. Gran arquitecto peruano, Jack Cruz. Sí. No sé, le pregunto a Valentina y a Daniela si nos queda tiempo para una última pregunta, y por supuesto a ti, Sandra, porque hemos excedido el tiempo, pero hay una que me gustaría plantear. Ya, sí, vamos, vamos. Y Valentina, ¿estás de acuerdo? Ok, listo. Entonces nos pregunta Daniela Slava si, bueno, ya ha quedado claro que tus obsesiones y tus intereses y los de Jean-Pierre a través de su obra pues tienen que ver con la geografía, el paisaje, el lugar, la topografía, pero él nos pregunta si tú específicamente tienes algún tipo de interés que se haya venido haciendo más evidente conforme ustedes han ido desarrollando esta trayectoria, quizás un interés, no sé si Daniel se refiere a algo más intimista, no sé, casi que usar la arquitectura como una especie de psicoanálisis, obsesiones, le llama a él, más particulares. Obsesiones personales, bueno, no así de lleno, yo creo que, a ver, obsesiones personales, sí, de repente hay un interés por estos últimos años, estuve trabajando en mi tesis, nosotros hicimos una maestría en territorio y paisaje en el 2013-2014 en Santiago, y cada uno hizo su tesis, y a partir de mi tesis yo estoy ahora cerrando un libro, sale de la tesis un libro en el que he venido trabajando los dos últimos años, me ha gustado ese trabajo, es un proceso también de conexión nuevamente con nuestra historia y el territorio, hicimos un recorrido transversal al Perú, un poco como la sección de Jumbo, partimos del puerto de Marcona en la costa y llegamos a la frontera con Brasil y Bolivia en Iñapari, y yo hice un registro cada 30 minutos, un registro fotográfico, a lo largo de todo el recorrido, hay 51 registros, y ese tiempo más o menos de 30 minutos correspondía a lo que en tiempos de caminos del Inca se tomaba caminando a lo largo de un día, entonces podemos imaginar que estas suertes de puntos en este recorrido corresponden más o menos a una densidad donde estaban los tambos, y entonces a partir de ahí yo he elaborado un atlas, incorporando una narrativa, esta narrativa se dispara a partir de los registros visuales, incorpora obsesiones personales, o también referencias o memorias que tienen que ver con el paisaje visual de cada registro, bueno, un trabajo súper interesante que ahorita está ya, yo ya entregué absolutamente todo y está en edición, entonces, sí, yo creo que por ahí va, no sé qué cosa viene después de eso, por lo pronto yo siento que todavía estoy terminando ese interés personal en el que he estado dándole vueltas en mis tiempos libres. Nos dejas con mucha ansiedad de poder ver ese libro impreso rápidamente, que además me imagino que como objeto va a ser muy bello, y justamente te remites a un tema con el cual ya quiero cerrar esta sesión, y es ese perfil de la cordillera dibujado por Humboldt, que es en últimas lo que nos emparenta, lo que nos hace andinos a ambos países, Colombia y el Perú, por supuesto, y esto también, digamos, como el principal donante de una estrategia, diría, la más relevante dentro de lo que nos viene de exponer, que es la construcción de umbrales, y yo me quedaría con esa palabra para cerrar esta sesión, desde la escala más pequeña de las viviendas rurales que nos presentaste al comienzo de la conferencia, en ese loteo que hicieron, hasta justamente el Aulario de Piura, que pues es el ejemplo en escala de equipamiento más relevante de este tema, y creo que hay toda una investigación, hay una obsesión, más que una obsesión, pues toda una consistencia en términos de la construcción de la estrategia proyectual, y pues, nada, felicitarles de nuevo por estos umbrales que nos llevan a entender estos lugares múltiples de la memoria, y por supuesto que nos dan señales hacia entender cómo debemos orar hacia el futuro desde América Latina. Muchísimas gracias, Sandra. Ok, gracias a todos. Gracias, Ingrid. Saludos a Daniel y a Emma, personalmente. Están escuchando en este momento. Bueno, y a todos y a todas, muchísimas gracias también por la asistencia. Y los esperamos en una nueva sesión de señales. Hasta pronto. Ok. Chao, chao.